de los empleados de confianza. La venta de AMSA son puras mentiras, pues no hay reactivación de la acerera y los empleados continúan sin su pago de nómina, señaló el señor Carlos Rivera, uno de los afectados. ¿El fin de semana se realizó el pago a algunos trabajadores? Para los de Eduardo, a veces es independiente, eso es un guardo corporativo, o sea, no está dentro del, bueno, es subsidiaria, o sea, es otro tipo de pago de cuenta, como si fuera servicio, antes de servicio de un cloro. No, a ninguno, hasta ahorita yo, hasta donde yo sé, a ninguno se le ha depositado de confianza a ninguna gente, ya es demasiado, está pesadito ya, porque pues ya 3, 3, 15 años y pues ya todavía se van casi a empalmar, se van a empalmar el vallo. Y en caso de que no se vea reflejado el pago esta semana, este, ¿estarían ya contemplando realizar algún otro movimiento? El sábado hablé con los compañeros y pues querían que nos venían las horas, pero ya no, ya no nos pusimos de acuerdo bien, pues a lo mejor yo creo que era el miércoles, como yo dije, hermano, pero pues la fecha del día 15 era de la inversión que se iba a hacer de los 250 millones, era la fecha límite, ¿verdad? Si iba a haber algo, es por eso, pero pues nada, pues ya ahorita ya se está viendo que son puras mentiras de Alonso Ansira, de que la vendió, de que los inversionistas y sigue lo mismo en el de su juego. Nada más yo creo, pues ya lo que estamos viendo es que están esperando, como dice mucha gente, que a partir del día 6 de junio, ya es cuando ahora sí la empresa va a empezar a apoyar, dependiendo, dependiendo, que es cuando se va a empezar a ver el futuro ya de AMSA, de la inversión y todo. Las pensiones, ahorita estaba viendo que ya van a llegar a 6 semanas ellas, y de hecho ayer se manifestaron allá con Morena, Mario, y el otro no las tomaron en cuenta, me decía la señora Lupita que no las tomaron muy en cuenta, que quieren que votenos por ellos para que si ganan ellos, y entonces ahora sí actúan, pero pues nada, se imagina, es como le digo, ya van a ser 6, si le seguimos así van a ser 5 quincenas, y para ellas van a ser como 10, 10 semanas, pues nada, para Zócalo Monclova, Denise Chávez.